La Comunicación ahí hicieron las ruedas y son todos los instructores que fregón que fregón abrieron un ciego tienen como gusanito tomando cosas con flash quien te va a salir a tu la mierda que está te quedo para el cerro si ves no? no 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 todavía no se va a ver hasta que el clip esta mejor disfrutalo yo creo que voy a enseñar oye que buena linterna trae ya vieron? que va a hacer el flash show a ver a ver que padre que padre que padre que padre que padre si no manches ¿Qué es esto? No, no lo de los focos. ¿Qué es esto? Son como... Ahí, mira, ahí, mira. Tenemos 15 miembros en el C-Block King de este año, uno de los grandes grupos de todas. Así que, están listos para ponerse en el show para ustedes y los turquedores van a ser listos para el top of the state. A ver, mira, 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 mira... ¿Estás listo? Por eso, ya está listo. El segundo... Sin un poco la noche... ¡Sí, una temperatura! Un espacio con laachta, pero finalmente vamos a ver muy cerca de los otros. Tenemos un montón de tiempo y un esfuerzo Están preparados para hacer esto, especialmente en el diar, para añadir un poco de elemento a lo que no han groomed el Wide West. Contrary a lo que algunos creen, el Big Stick y el Wide West no han groomed por esto. Estos chicos son profesionales y tienen algo para nosotros para nosotros. Estos chicos son profesionales y tienen algo que sentir. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿cómo? Ay, estamos dando un poquito, ¿sabes? 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 No, no, no. No, no, no.